¿Caliente? ¿Cuánto está? No sé, pero está calienta como a la de 70. ¿Hoy va a estar a 60 y tantos? No. ¿No? ¿Ves? ¿Cama? Son las... ¿Ya son las 5 ahora, Diego? ¿O todavía no? Son las 5. Son las 5 y tantos, pero tenemos despiertos. Desde las... 4 de la mañana. Él hizo unas casadillas a mi esposo y... A la otra se me atojaron también. Dije, ¿por qué no? ¿Ya dijo? Ya se me hizo tarde por tu culpa. No quiero, no quiero estar pegado aquí de ti. ¿Ya tengo la culpa de quererte y darte tanto? Oye, mi amor, a ver a mi viejo. Pues sí, ¿no tiene mentira? Miren, ya las tacitas de... ¿No me crees? ¿Ya te queda, Sonia? Aquí es todo todavía. Ay, mira. Y le ponle de alarma a las 3. A las 3 y... A las 3.45, luego a las 4 y luego a las tuyas. Y aún así no me puedo ir. Una momentita. Una momentita. ¡Grande! Este... Ahora que pues, viejito, con cuidado. Les me atojó mi ansiedosis. O la neta. Ya. Como que a mí. Pero dije, ¿por qué no decías? Eso es maravilloso. El bendecido día. A más hermosura. como la ven como la ven preciosuras de la creación divina dije me voy a volver a acostar y es que antes le hice estas casadillas a mi esposo y dijo que estaban muy buenas oh miren la hora todavía no la cambio yo eh o sea, miren lo traigo las 6.16 pero son las 5.16 o sea una hora más temprano pero no puedo cambiarlo es un relojito corrientito de walmart no le sé como cambiar y si no hay temprano porque ya lo hizo mi sobrina ya lo hizo mi esposo y no digo bueno no hay problema ya nomás en lugar de decir son las 6.2.16 digo son las 5.16 ya son ahora vuelvo a lo mismo dije por qué no desearles un maravilloso bendecido día hoy es miércoles miércoles que 7 creo que son miércoles 7 de noviembre ya puse mi pino además que luego le voy a poner más detalles lo hay muy sencillo y quiero ponerle más más detalles sacachidos vamos a ver vamos a ver miren me hubiera ido a costar pero dije tío por qué no no por qué no con tus preciosuras entonces esta grusias tan recorridas que no se me cae le hago premas tazas de estas gracias por su apoyo hermosas porque me apoyan porque como bueno le repito poco a poquito vamos siendo más no me esco ni nada porque somos sinceras verdad eso es lo importante mañana cuida mi junio por eso vuelvo a que las grabo y como ven como ven ahora si me estaba tomando mi cafecito negro como la noche me gustaba mucho mi hermano mi papá mi viejo también se lo tomaba antes cuando andaba de trayero esta granita oh mi hermosa mi sobrina me corto el pelo pero ahora ella ya ven que yo siempre es suela que me ando trasquilando y ahora ella me lo corto miren ay 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 no puedo pues miren pero si miren bien cortito miren fue cortito miren hasta ahi yo lo tenia un poquito mas aca sorry mas mas bajito pero ya me lo corto miren miren como la ves asi es hermosura ay el moco a ver si no me ven un moco foray que lo siento bueno hermosura ahi las veo que tengan un maravilloso y bendecido y bendecido tia asi mas inflado lo que es no 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 como aqui es fácil tiene que salir esa ropa ya 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 no va a salir como como yo me imaginaba ¿Quién quiere mermelada de fresa? ¿Quién quiere mermelada de fresa? ¿No? ¿Nos vamos para la cama? ¿Sí? ¿No? Junior, ¿nos vamos para la cama? No quiere el canijo Yo creo que estoy camarapeizco Poderme acostar Tengo desde las 4, despierte y mire Esta criatura que no quiere Luego me quejo porque tengo Estas ojerotas de mapache Pero que se le va a hacer, así las tengo La ambulancia Venimos a recoger unas pizzas A mí me gustó la pizza La otra, ¿cómo se llama? La que tu mamá compró la otra vez La Oye, de veras, ¿cómo se llama? La que compramos el otro día Ay, no me acuerdo Miren, ahí viene Dulce Mónica Con su niño Y las pizzas Te la vamos a preguntar ¿Cómo se llaman las otras pizzas que a ti? Que me habían gustado Las que fuimos allá Que salieron en 10 dólares Little Cissars También buenas, hermosas ¿Cómo la ven? Sofía, espérate Mami, para ganar a Junior Venimos al parque Allá viene la raza Mira, con todos los poderes Y claro que acá vengo Cho, cho, viznando Mami Allá vamos Aquel que les digo Sí, mi amor Vente, mi amor Sí, pues Vamos a ver Vamos, vamos A qué ir Allá, acá hay agua Pero está Se secó muy feo Ops ¿Qué les colgué? Sí Dijo Dulce A ver Dijo Dulce Que Le voy a decir Cómo no marca mini Para decirle ¿Ya te he hablado? Ya, ya no Miren Mira Tornillo mami Mira Mira A ver A ver Oh, sí Gírala Ay, deja que se me caiga entonces a ver igual debajo del morir a miren chicas una tortuguita mira está comiendo o no es estancada dulces ese qué pasa vamos a ponerle a comer mira allá en aquella calle agua era dulce allá el pato con una pata el pato con su patito miren chicas los patitos de qué te da risa bombón el primero limpia la cámara van a decirme ana primero limpia la cámara acá venimos en family vamos a walmart 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 y y y y y este queso está bien barato en la cosco pero no hay en esta de aquí solamente en la cosco que está allá por el mall y eso es lo que viene No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.